¡Hola a todos los amiguitos y fans del Club de Jordi! Estoy muy contento porque acaban de salir 50 mil pesos o simoleones, ya no sé cómo se llama la modera. Bueno, con eso vamos a poner un equipo que va a jugar este partido contra este equipo que se llama Urildese Cardio. Muy bien, bueno, pues vamos a jugar este partido y viene el club de Sapo-Dada. Sí, o sea, porque de Sapo no tiene nada. Bueno, se llama Sapo-Dado y aparte es un sapo que juega de verde, o sea, cualquier parecido con la realidad de los sapos, pues simplemente es una anécdota. Bueno, vamos a ver este gol de cabeza, miren qué gol tan espectacular, miren lo que hace el portero. El portero es un baboso, miren cómo se tira primero y aunque parece que va bien, la acaba metido y se les puede ganar. ¡Y vamos a ganar el partido! ¡El pecho está roto! ¡Sí, miren qué! ¡Ay, Ghost! ¡Ghost! ¡Ghost! ¡Ghost de-de-de-de-de Jim Morrison! ¡Sí, sí, 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 miren qué gol de-de-de Jim Morrison. son así no me da vergüenza cantar ya para con la música por favor bueno y aquí tenemos esta jugada y mire va por arriba y mire cómo la corta y después mire cómo la vete ay parece que vamos a ganar este partido del desafío y vamos a piensar a las semifinales si mire como la cucharea que jugada tan espectacular y si este no 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 lo voy a cantar ya dije que no no di yo no lo voy a cantar bueno y así celebramos y bueno ya estuve hablando mucho tiempo de nada y después llega el 3 a 1 con de lucas flato flato dije bueno sí creo que es lo mismo bueno ahí está mire el triangulazo y después otro de taco y después otro más y después mire cómo la vete ese por el medio de las patas el guardameta definitivamente es muy sonso yo no sé por qué lo tiene jugando en ese equipo pero bueno ya ni bueno seguramente de algo tiene que vivir y por lo menos está haciendo algo de bien porque nos deja ganar y bueno así se acaba este partido y vamos ahora siguiente partido del desafío hay si es muy emocionante porque nos va a dar un jugador que se llama zico y este y pues dice que es muy bueno yo la verdad no sé pero yo luego he visto carteles que dicen zico y donde veo que la gente está muy contenta así y mujeres exuberantes y y también de este hombre es que se ve en medio puyares pero bueno vamos al siguiente partido y vamos a aportar un equipo que es este barro pero pero que tiene a my corejito sí y entonces bueno vamos a jugar contra el flamingo ese que es un animal que que creo que vive en la playa y que es rosado bueno ahora sí la tiene my corejito y miren lo que va a ser my corejito my corejito a miguel veroso lo tengo ahí porque porque seguramente es muy veros y miren el gol de my corejito ay mi corejito es la tapa ricos ay carabá ay carabá queda media noche adiós y casos ay carabá ay carabá si miren el gol de my corejito sí una jugada muy espectacular no no ya así yo no le voy a pedir música porque quiere que cante y eso no quiero me da mucha perra este bueno ustedes este olviden eso y miren la verdad está haciendo la sella del corazón creo que es la sella del corazón o o es la otra cosa que que decías que hace con mi mamá que se llama mamey pero bueno yo no me quiero meter en eso porque es cosa de gente muy adultas bueno ahí está miren como la mete de cabeza y después le da con la pata goz bueno otra jugada más este diyo me dijo que goleará a este equipo no sé por qué pero bueno ahí la tiene my corejito y le va a este marazo y la tiene bascom bascom de ves de especio sí goz de bascom sí miren ahí se celebra con todos ahí está bascom sí este así se llama y bueno ahora vamos a ver de nuevo la jugada porque porque ya no pude este editar lo mejor entonces ahí está miren qué goz miren qué goz está bonito de ahí se lo esperaba y después va de my corejito ay caramba ay caramba sí vamos a verla de nuevo parece que es una jugada normal pero miren cómo la mata con el pecho la ropina y ay dispara goz cuánta emoción tengo sí creo que vamos a ganar este desafío si seguimos jugando así y más que porque estamos con un equipo medio caca y después goz de porcio piratos ay si es famoso si miren cómo la mete o sea miren miren qué bonita jugada de paquito y de la de rebote y va otra vez y el portero se tira como sonso sí porque es lo mejor que puede hacer yo cuando sea grande no quiero ser como esa gente que se tira nada más para la foto y que lo hace de un esfuerzo mayor sí puedo y después de ir a cero miren qué merguizades estamos pegando ahí bueno para el conejito ya mejor se tira porque ya le da pena todo esto pues ahí está más come de abajo ahí está más con para pose daigos goz 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 de my corejito ay 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 si si estoy encantado porque yo y yo y es todo un artista yo ni dijiste que ya no ibas a cantar todo sí yo es que me da vergüenza vamos a cantar todo 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 ya no voy a cantar bueno sale pero yo ni yo creo que bueno vamos a poner un reto si no ganas el desafío vas a cantar bueno si digo pero yo ya sé que estoy convencido de que vamos a ganar además tenemos a mi papá en la formación y vamos a ganarle a los a los dos si son con duros porque su mujer no se calla si algo así como 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 mi mamá a su insuí y bueno ahí está pide la tiene mi papá y la tiene a cuero a cuero ese es nuevo sí bueno a cuero pasa por la apertura y después la tiene batik ya no sabe que hacer y estos que están de rosa ya están por vuestros locos la tiene mi papá goz goz de mi papá ay te quiero mucho papá eres el mejor cuando yo sea grande voy a ser como tú sí sí solamente que un poquito este pues un poquito este más este como se dice y yo este como se dice así este un poquito más este pues más dubio verdad bueno ella y si agüero mire el gol de agüero y miren aquí como ferai le agarra la cabeza y ya el resto no lo quiero ver porque siempre las películas cuando hacen eso se terminan dando un beso y guácara bueno ahí está goz de agüero y goz de cabeza yo no sé este portero que quiere hacer con su vida pero miren si si agüero le mete un gol de cabeza es porque algo está haciendo bastante más miren como se tira se tira como sonso y bueno ahí está goz de mi papá sí 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 qué bonito goz miren qué bonito ay sí vamos a ganar este desafío miren qué merguina les estamos pegando ay 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 voy a ayudarte la felicidad vida 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 voy a ganar ya para que no digas que soy un banco bueno yo ni eres un poquito manco no vida si yo vamos a ganar vida si o si solamente quiero contar a toda la gente que aunque el corte de este canal generalmente es chusco en esta ocasión no lo será tuvimos un pequeño ataque cibernético aunque usted no lo crean se tuvo que reiniciar todo el sistema y el gameplay de johnny se perdió si yo ni vas a tener que cantar no se pierdan la segunda parte no se pierdan la siguiente parte no se pierdan la vida d injan no se pierdan la estructura